Vamos a dejarnos de tonterías, vamos a dejarnos ya de tonterías de una vez Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual... ¡Ay! Creo que ya hasta se me ha olvidado lo que viene a ser grabar, creo que ya no sé grabar vídeos ¿Qué ha pasado? Vamos al lío, ¿no? Vamos a explicar qué leches ha pasado, qué es lo que ha estado evitando que esté tanto tiempo sin subir vídeo Han pasado bastantes cosas Lo primero que tengo que deciros es que esto ya se va a poner en marcha, chicos, ¿vale? Antes que nada, antes de que cerréis el vídeo y digáis ¿Va a subir un vídeo y luego va a estar un mes sin subir vídeo? No, mañana es el primer vídeo y quiero que... y quiero... ¿Pero será cabrón el coche? Y quiero que escuchéis todos y que estéis muy atentos A partir de mañana, todos los domingos y los miércoles tendréis un nuevo vídeo Sin excepción, si fallo, pues habrá castigo Parezco un skater profesional Mi nombre es Rob Porker y soy skater Nada, pero en serio, chicos, quería deciros que muchas gracias por cierto a todos los que seguís aquí en el canal No sé cuántos seréis, lo veréis cuando suba el vídeo Pero si estás aquí todavía, de verdad, gracias Y quiero daros una explicación porque pienso que os la merecéis Porque pienso que si seguís aquí después de tanto tiempo Os merecéis que al menos os diga el por qué no he subido vídeos Os voy a hacer un dibujo, ¿vale, chicos? Porque creo que así os lo entendéis mejor de manera visual Voy a abrir los rotos del chip Esperemos que irnos un poco atrás Ya sabéis que YouTube desde 2015 Ha ido bajando, no solo para mí, sino para todos los canales Y en 2016 decidí mudarme a Madrid Una ciudad en la que intentaría cumplir mis nuevos sueños Y explotar toda la creatividad que sentía que tenía en mi interior También mudándome a Madrid Tuve la oportunidad de estar muy cerca de mi chica Pero ella no pudo quedarse en España Y tuvo que regresar a Argentina Lo cual me entristeció bastante Fuck the distance Hubieron muchos cambios en estos momentos de mi vida Y me di cuenta de que había estado haciendo lo mismo durante 5 años Como sabéis esto, también lo pensaron Gente como Celopan o Bray Uno de mis mejores amigos El hecho de escaparme, salirse de la rutina Conocer nuevos estilos de vida y de hacer vídeos Por ejemplo, visitando lugares abandonados con mi amigo Sib Me hicieron despertar una curiosidad Sobre qué podía hacer con la cámara Vídeos de skate Vídeos de viajes con amigos Era genial Como digo, hice muy buenos amigos Unos de ellos son Sib, Clawen También tenemos por ahí a Leo Agapito y muchos más Y quiero pedir perdón si me dejo a alguien Porque la verdad es que conocía muchísima gente nueva Pero tuve un pequeño problema Y es que mis compañeros de piso y yo Éramos bastante distintos Y no llegamos a congeniar del todo Lo cual me hizo el pensar Tener que mudarme Yo también quería hacer streamings en Twitch Y eso tenía un pequeño handicap Mi compañero estaba al lado de mi habitación Y si me quedaba a estar haciendo streamings Le despertaba Lo cual no le gustaba Con prisas, la verdad Porque se me acaba el tiempo del contrato de mi piso Tuve que buscar con urgencia Un piso Y me costó bastante Lo pasé mal Hasta que el día 5 de septiembre o así Encontré un piso Creo que le encontraron un nuevo lugar En el cual me siento muy a gusto Con mi nuevo compañero Mis amigos están mucho más cerca Todo junto me ha hecho ser más feliz Y aparte puedo hacer streamings en Twitch Obviamente he tenido un par de semanas de adaptación Pero chicos Ya he decidido que voy a volver a la carga con todo Y volvemos a donde estábamos Grabando este vídeo Y esa ha sido la razón Por la que no he subido vídeos No, pero sí que es verdad Que os quiero ser sinceros Siempre os he sido muy sincero Y sois mis suscriptores Sois mis seguidores Y no tengo por qué mentiros Amo con pasión esto de hacer vídeos Sé que la plataforma va mal Que muchos youtubers se están quejando De que la plataforma de YouTube va mal Pero yo ahora sí quiero dar la oportunidad Quiero hacer vídeos Porque básicamente es lo que he elegido Como modo de vida Estoy viviendo mucho más cerca de mis amigos ahora Voy a grabar muchos más vídeos Tengo muchas ideas buenísimas Tengo muchos proyectos futuros Pero ahora sí que sí Tengo lo que buscaba Que es estabilidad Estabilidad Se vienen covers de piano Sketches Víos de humor Vídeos de entretenimiento Vlogs super random Daily Se viene una de cosas Que no podéis imaginaros Y espero que estéis aquí todos Para compartirlas conmigo Espera un momento Espera un momento ¿Sí? ¿Lo habéis oído vosotros también? Yo tampoco Porque no me han llamado Nadie me quiere Y pues eso chicos Espero que os haya gustado este vídeo Que le deis un buen like Y que mañana Que sepáis Que nos vamos a ver en el canal Con un vídeo muy especial para mí Un vídeo que tengo muchas ganas De que todos veáis Y como digo Mañana a las 8 de la tarde Hora española Lo tendréis por el canal Vecinos Dejad de hacer ruido Que estoy grabando Gracias Seguidme por redes sociales Por Twitter Por Instagram Por Instagram de fotografía Y sobre todo chicos Os pido por favor Que los miércoles Y los domingos Estéis pendientes Estéis pendientes al canal A las 8 horas española Porque va a haber Un nuevo vídeo Si Youtube no os avisa Ya tenéis el horario fijado Marcado Y una vez más Os voy a dar vuestro espacio Y vuestro momento De protagonismo A los que me veáis Por Minecraft Que gran juego Minecraft es un juego Que me ha ayudado A llegar a donde estoy Sin él Gente como yo Gente como Celo Gente como Grey Gente como cualquiera De mis amigos No estaríamos aquí O no seríamos lo que somos Por tanto es un juego Que no quiero poner de lado No quiero dejar de lado Puesto que me sigue gustando Así que ya sabéis chicos Lo diré en otros vídeos Porque sé que necesito Decirlo en más vídeos Para que todo el mundo se entere Pero sigo jugando Minecraft En la plataforma de Twitch Haciendo directos Suelen ser a la misma hora Que subiré vídeos Sobre las 8 o 10 Hora española Jugaré a otros juegos También aparte de Minecraft Por supuesto Y sobre todo Lo pasaremos muy bien En los directos Que haremos todos juntos Así que espero que os haya gustado Un montón este vídeo Y os veo mañana chicos Chao Buah